Ante los sonados casos de corrupción, supuestas compras irregulares y el accionar por parte del actual gobierno, en medio de la emergencia sanitaria surgen nuevas formas de protestar en el país. Para sociólogos, este fenómeno surge ante lo irregular que es el Estado hondureño. Y que expresa una palabra que pareciera que es un elogán que retumba en los oídos de todos los hondureños. ¿Dónde está el dinero? Frases que no solo quedan en la estructura de la capital hondureña, también se plasman en la conciencia de un pueblo que sufre por los actos y duros golpes que deja la corrupción. Armando Oreñana como analista manifiesta que los sectores oficiales rechazan este tipo de expresiones ante la divergencia. Bueno, pues las paredes hablan, como dice también la expresión de los movimientos sociales y en el texto bíblico si los llamados a hablar no hablan, las piedras hablarán. En miembros de sociedad civil también han surgido opiniones apuntando que la protesta social es un derecho humano. El Estado a través de sus instituciones tiene que respetar estas distintas formas de protesta social y de hecho promoverlas y protegerlas. Y que los ciudadanos que participan en ellas puedan comprender que es a través de este tipo de manifestaciones, de actuaciones, que se logra poner sobre el debate público demandas sociales. Por otra parte, el CNA ha resaltado que Honduras se ha convertido en el país más pobre y corrupto de Centroamérica, por lo que arguye que este es un reclamo social ante la indignación de la ciudadanía, preguntándose dónde está el dinero. Para sociólogos, esta es la forma de protestar de un pueblo pacífico que exige justicia ante los casos de corrupción. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Josué Varela. ¡Gracias! ¡Gracias!